Música Me llamo Benen Ribota y voy al Galileo Belley. Mi nombre es Ulises Francisco Noel Lucero, vengo del Colegio Goretti. Soy paladino de la base. Enero Juárez, vengo del Instituto Superior General de Cabrera. Pauline y Pietro y vengo del San Buenaventura. Valentín Paglioni y voy al Colegio Industrial. Mi nombre es Jacobo Chamorro, soy de Los Pías, Agustín Lagos. Venimos de Achiras, del Colegio Instituto 24 de Septiembre. Soy Gruchi Sofía y vengo del Colegio Nacional. Emiliano Danel. Facundo Ortega de Escuelas Pías. Vino en la JUPA porque quiero ser veterinaria y quería más que nada orientarme para ver más o menos cómo es la carrera y ver si me gustaba o no. Es una expectativa muy alta y que me parece algo bastante interesante para que los estudiantes interioricen con lo que es la universidad. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Vine un poco más que nada para que me oriente porque soy demasiado amplio el abanico. O sea, a ver si encuentro algo que me diga es por acá. Voy a conocer las carreras para ver, bueno, en dos años a qué me puedo dedicar. Para conocer las distintas ingenierías que tiene. Estoy en Energías Renovables y esta mañana estuve en Ciencias Jurídicas. Vine acá al taller de Lengua, Lengua y Literatura. Vengo con ganas de saber de qué se trata y también ver si es realmente lo que quiero estudiar. Esta es la primera vez acá. Hoy hago Ingeniería en Telecomunicaciones y mañana voy a Ciencia Económica. Me gusta Ingeniería en Energías Renovables, Lengua y Literatura, Trabajo Social. Los dos vinimos a ver Ingenierías, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electricista e Ingeniería en Energías Renovables. Me gusta, me apasiona. En caso mío, las matemáticas, físicas y químicas me encantan. Ingeniería Electricista es la que van a dar ahora. Psicopedagogía o Psicología. Porque me llama la atención y me llama la atención, es algo que me gusta mucho. Es bastante lindo, bastante lleno de gente en este momento. Muy lindo, sí, los espacios. Había venido otras oportunidades, no con el fin de estudiando, sino el fin de deporte. Me gustaría conocer todo de la universidad y toda su propuesta educativa. Me encantó y me enamoré de ir a la biblioteca. Es la primera vez que vengo y el primer taller que voy a hacer. Vengo a ver primero, después lo más probable es que tenga que hacer un curso también. Expectativas muchas y miedos. No poder aprobar o no poder estar al día con una materia, pero sé que con esfuerzo de dedicación se va a poder lograr. ¡Gracias! Gracias.